Vamos a ver la realidad acerca de este labial Si tú eres una youtuber normal, vas a estar recibiendo tu labial o tus labiales en una bolsita como esta No te creas que te van a enviar la cajita que le están enviando a las youtubers famosas Ni mucho menos esos detallitos que ellas les envían Y pues como pueden ver, así luce la bolsita, es color blanca, no trae ningún detalle Ni mucho menos una bonita presentación Y bueno, vamos a abrir esto Me molesta el hecho de que a las youtubers famosas sí tomen el tiempo de enviarles sus labiales En una caja más presentable y con algunos productos demás Bueno, vamos a ver Lo primero que envían Es el papelito en donde te habla acerca pues de tu orden Para las que quieran saber, les voy a estar mostrando con lujo y detalle Este es el color que yo estuve comprando Se llama Daydream Tiene un costo de $17 Y el chipping me estuvo costando $3.03 Fue enviado First Class Mail UPS de 1 a 3 días En total fueron $20.03 por solamente un labial La orden yo la hice martes y me estuvo llegando sábado Y lo próximo es la tarjetita la cual Jackie Hernández envía con su foto Ella es súper hermosa, eso no se puede negar En la parte de atrás también estuvo escribiendo algunas palabras Y como pueden ver aquí fueron palabras escritas en inglés Las cuales yo no voy a estar leyendo ya que debió haber escrito todo esto en español Porque la mayoría de sus seguidores y también su raza es de habla hispana Así que eso es un dato lo cual ella debió haber tomado en cuenta Vamos a seguir a lo más importante que viene siendo el labial Wow, la verdad que el empaque está precioso Mírenlo ahí Es color blanco, tiene el nombre de la marca que es Yadis Tiene la foto de Jackie Hernández La presentación de la cajita tiene como que algunos relieves Está muy bonita Voy a estar leyendo, dice que es un labial a prueba de agua Eso lo vamos a estar probando a ver qué tal más adelante Entonces la tonalidad que yo estuve escogiendo fue la Daydream Es la tonalidad rosa Y estoy leyendo en las instrucciones aquí Dice que este labial lo debes aplicar y esperar de 3 a 5 minutos Para que seque completamente También muestra los ingredientes Es distribuido por la marca YadisBeauty.com Hecho en Estados Unidos Y algo que noté aquí es que este labial solamente dura 6 meses Les voy a estar mostrando Miren Este símbolo que ven aquí Es la fecha La cual te indica cuánto tiempo va a durar este labial Y solamente es 6 meses Contra pagar 17 dólares para que solamente dure 6 meses No brega Y así es como luce el labial Mirenlo aquí El empaque en sí El labial es súper sencillo Solamente tiene el nombre de la marca Color oro Como pueden ver La calidad del labial Se siente súper chippy No pesa absolutamente nada Vamos a poner a prueba Una de las polémicas de estos labiales Que es en cuanto a su olor Será que huele a vainilla Como dicen esas youtubers famosas O será el olor a la pintura Que hablan todas las personas Que compraron con su propio dinero Este labial Bueno vamos a ver que tal Aquí les muestro Así es como luce la brochita Vamos a ver Vamos a ver Que tal el olor De este labial La tercera es la vencida Vamos a ver Una más Una más Bueno Ahora sí les voy a hablar La verdad Acerca del olor De este labial Como muchas dicen El olor De este labial Es algo Mixteado Es muy cierto El labial huele a pintura Pero a la misma vez Tiene ese olor A vainilla Es un olor fuerte Es un olor fuerte Voy a estar poniéndolo A prueba En mis labios A ver que tal A ver si se sigue quedando Ese olor No lo puedo describir Como un olor malo Porque la verdad Pues huele a pintura Pero a la misma vez El olor Como que a vainilla Neutraliza Este Esa peste a pintura No Pensé que iba A oler peor Pero no Lo voy a estar aplicando La brochita Me encanta Este Porque es súper fácil A la hora de aplicar El labial Lo voy a estar aplicando A la hora de aplicar En cuanto a la aplicación fue súper fácil como pudieron ver. En cuanto a la cobertura del labial no siento que sea una cobertura uniforme. Veo que se ven como unos parchitos en esta área aquí, también acá. El color está bien bonito y definitivamente que este color hace que tus dientes se vean más amarillos. Y como pueden ver son las 12 y 26, voy a estar esperando unos 5 minutitos a que seque el labial completamente y lo voy a estar poniendo a prueba. Listo, ya pasaron los 5 minutos. Voy a estar mostrando más de cerca para que ustedes mismas vean los resultados. Los labios están súper resecos, tienen muchísimas líneas, se cuartea completamente. La verdad que siento mis labios como si fuera un culo en uno. La verdad que se está comenzando a escascarar. Todavía no lo he puesto a prueba, solamente han pasado unos minutos. Se ve súper fea esta parte aquí arriba. A mí normalmente nunca me ha pasado esto con ningún labial. Bueno, vamos a ponerlo como quiera a prueba. Lo primero que voy a hacer es a prueba de beso. Les muestro. Como pueden ver, no se transfiere. Voy a estar poniendo el labial a prueba de bebida. Voy a estar tomándome mi coca. Les quiero mostrar. No se transfiere absolutamente nada. No se ha salido tampoco de los labios. Pero, pero, ustedes mismas vieron. Pecajoso. Y no tan solo va a ser esa prueba. A mí, como me encanta comer, también lo voy a poner a prueba de comida. Ya me está gustando esto de poner a prueba los labiales. Yo creo que voy a seguir con otras marcas. Yo voy a estar comiéndome unos espaguetis de carne molida. A ver si este labial resiste. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es verdad que esto sí sirve. Una más, una más. Una más. Vamos a ver. Vamos a ver. Y les muestro. Espérenme un momento que estoy ahogada. Y ahora sí. Ya tuve el labial a prueba de beso, de soda y de espagueti. Les voy a decir qué tal. El labial se desgastó un poco en esta área. En la parte de abajo sigue viéndose igual de feo. Pero eso se veía desde el principio. Les voy a mostrar. Pero realmente la mayoría del labial sigue ahí. Aunque no de la mejor forma, pero sigue ahí. Bueno, y mi opinión final acerca de este labial de la marca de Jader. Voy a comenzar por lo único positivo que yo encontré acerca de este labial. Y es que no se transfieren como ustedes pudieron ver. Pero las cosas negativas que no me gustan y por lo cual no quiero recomendar este labial es que los labios se sienten súper resecos. La apariencia en los labios es maltratada. Como ustedes pudieron ver, se ve feísimo. Aparte que se cuartea. Y otra cosa es que hace que tus dientes se vean más amarillos. Y mi intención con este labial era tenerlo todo el día para así mostrarles qué tal la calidad. Pero con estos labios así feos yo no voy a seguir con este labial. Voy a terminar la reseña hasta aquí. Me lo voy a quitar porque con estos labios feos yo no voy a seguir mi día. Esto sería todo. Bye.